Este tipo de visibilidad, no solo a una dirección deportiva que es muy nueva, es importante, pero también a todos los actores, las actoras que formaron parte de una larga historia que pues acaba en lo que hoy día sí es un poquito más visible. Entonces nos da mucho gusto que se hable de esa historia y se divulgue. ¿Y esa visibilidad te hace sentir orgulloso de lo que diriges, de tus elecciones? Sí, claro que sí, porque siempre había dicho, lo que no se lee, no se ve, no se escucha, es como si no existiera. Hoy día el que se hable de selección, de selección femenil, pues habla de un largo esfuerzo, pero también de futbolistas que están sacrificando muchísimo, lo están haciendo muy muy bien y con ello se mueven muchas cosas. El fútbol es mucho más que un deporte, pero el fútbol femenil, pues para el poder estar, el ser visibles, pues es importantísimo para que siga esto presente. Andrea, comentabas en la conferencia ahorita de la esencia del fútbol femenil, ¿cuál sería esta esencia? Pues el fútbol femenil tiene a ser, yo digo que es muy auténtico, es muy genuino, o sea, se ve en el campo de juego, hay una falta y nos paramos y seguimos jugando. Claro, solo paramos, si de plano no se puede. Podemos estar ganando 3-0, pero se sigue luchando por el balón, por ir al frente, entonces es muy genuino, pero también aparte creo que siempre ha ido acompañado de la lucha de los derechos de la mujer y si vemos el fútbol, el fútbol femenil, genera cambios en la sociedad y esa parte también es importante que no se pierda. Andrea, ¿por qué México retiró la candidatura al Mundial Femenil? Bueno, esas son preguntas que ahorita a mí no me corresponde contestar, en su momento lo hará la gente. Es que bueno, ayer se dio el anuncio, te pregunto si hay una postura de tu parte siendo dirigente. No, mami, yo no puedo contestar esa pregunta, la gente que lo pone en forma. Pero va a afectar en algo el desarrollo del fútbol femenil mexicano, de selecciones. ¿Va a afectar en algún momento el desarrollo de selecciones femeniles? No, no voy a responder al respecto, creo que es una decisión que se tomó y yo la respeto y la gente que está detrás de, y por eso yo digo, si yo no tengo que ver en esa decisión. ¿Pero tu opinión como gente de fútbol, Andrea, al respecto? Andrea, ¿sigue la decisión por la que me organizas esta compañía? Oye, bueno, Andrea, ¿y cómo tomas estas últimas participaciones de la selección mexicana que desgraciadamente fueron derrotas, la última contra Brasil, Colombia, Australia? ¿Es para preocuparse? ¿Es normal? ¿Cómo lo... Mira, más allá de un resultado, lo que se está buscando es el crecimiento y el funcionamiento del equipo. Si solo vamos a buscar resultados, pues ya sabemos contra quién podemos buscar partidos. Pero nosotros estamos pensando ya en lo que viene en un mundial en el 2027 y para ello nos tenemos que meter ya a otro tipo de competencia para irnos midiendo, para ir también viendo cuáles son las jugadoras que van a lograr llegar a esa época. Entonces, si ese proceso de crecimiento y de análisis viene acompañado de derrotas, pues de eso se aprende muchísimo y eso es lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo de ello. Y buscando ir cerrando esa distancia con esas elecciones para que el día en que tengamos que competir por un boleto, es que nos vamos a dar. Andrea, ¿en qué panorama encuentras a la selección como tal, a todas las categorías? ¿En qué panorama encuentras a la selección como tal, a todas las categorías? Lo que acaba de comentar mi compañera con las derrotas que vienen, pero así nos podemos seguir. ¿Dónde está México? Subió en el ranking FIFA, pero ¿realmente en dónde está la selección familiar? Bueno, yo creo que el posicionamiento, el ranking de FIFA, pues es algo que se utiliza para cuantificar la posición de México. Yo, a mi llegada a la dirección de selecciones nacionales, no creía mucho en ese número. Creo que era un poco engañoso, pero está bien, ¿no? Finalmente, eso es lo que estamos utilizando. Pero yo insisto, para nosotros lo importante es el trabajo que se viene haciendo en cada una de las elecciones. Y sobre todo, hacia abajo, si vemos en la sub-20, quedamos campeonas en la CONCACAF. Le votamos a Canadá y Estados Unidos para clasificar al mundial, pero nos quedamos con el campeonato de la CONCACAF en sub-17, que es una selección con menos trabajo. Y aún así, se logró la clasificación, la medalla de plata. Y así mismo, este año tenemos la competencia sub-15 de la CONCACAF y empezamos a formar categorías menores para fortalecer. Y yo creo que México va bastante bien. Entre más podamos fortalecer abajo, pues más éxito vamos a poder tener arriba y sobre todo en mediano y largo plazo. Andrea, se habla de que podrían votar porque se extienden las plazas extranjeras en la Liga MX. ¿Esto qué tanto puede ayudar o quizá no a las elecciones nacionales? Bueno, yo creo que esas medidas de la Liga, pues tampoco en realidad yo formo parte de ellas. Yo siento que mientras se proteja a las juveniles, eso es lo importante. Por ejemplo, cuando se permitió ya la participación de extranjeras, pues se creó una categoría menor. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Pues porque eso le va a dar la oportunidad a las jugadoras en México de seguir desarrollando. Entonces yo siento que las medidas o las decisiones que se tomen, siempre y cuando se piense en lo que viene abajo, puede ser posible. ¿Y cómo te dejan estos nuevos torneos que se están creando en el que va a tener jugador en la Liga MX versus otros clubes también de la CONCACAF? Especialmente, me imagino, lo que interesa más es el troce con Estados Unidos. Sí, esa competencia es importante. Siempre el jugar contra los o las mejores te va a hacer mejor. Es lo que estábamos hablando de selección nacional. Nosotros nos tenemos que enfrentar contra las mejores para poder seguir creciendo. Entonces, el jugar contra equipos de la NWSL a lo largo del verano, pues nos va a ayudar a competir en una exigencia, un ritmo de juego que exige un análisis, una toma de decisión y una actuación mucho más exigente de lo que podría ser semana a semana. Entonces, esas competencias internacionales son bienvenidas. Andrea, ahorita hablabas de lo importante que es, sobre todo, seguir manteniendo las fuerzas básicas a las jugadoras juveniles. Pero a lo largo de la historia, de estas fuerzas básicas, que ahorita ya son unas sub-19, son muy pocas las futbolistas que han logrado ya consolidarse en primera división. Una Dana Sandoval, una Monza Hernández. ¿Por qué no ha habido más futbolistas que deben hacer esto? ¿Qué falta? ¿Qué falla? Bueno, es un salto importante pasar de sub-19 a categoría mayor. Es importante que puedan estar jugando minutos, sean 19 o sean en categoría mayor. Afortunadamente, sí vemos a jugadoras como Dana Sandoval, que son de selección, que están ya debutando con selección mayor. Pero en realidad es un salto bastante importante.